Carlos contra Legazpi para ESPN Deportes con Gastón Bolaños que estará regresando al UFC Apex este sábado en contra de Kurtavius Romeus Gastón, pues obviamente tratando de regresar al camino de la victoria ¿Cómo fue el campamento? ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? Me siento increíble en verdad, lo mejor que me he sentido en mi carrera de MMA me siento muy bien y sí, estoy muy emocionado de regresar a la jaula Viendo un poquito de lo de Kurtavius, ¿no? Le gusta mucho la sumisión, le gusta mucho el armbar es algo que se ve que trabaja mucho porque tiene varias finalizaciones de esa forma ¿Qué pudiste estudiar? ¿Qué trabajaste en específico para un rival como él? Un rival explosivo un buen rival es una buena pelea creo que es una muy buena pelea para, no sé si has visto lo que ha pasado pero ahora estamos en la pelea número 6 entonces somos como el co-main de los prelims entonces vamos a poder dar un buen show sí, un buen rival espero una pelea dura y espero una pelea muy divertida en verdad Sí, porque ha habido varias bajas en la cartelera ¿no? varios movimientos sobre todo esa de Garbrandt es la que ha movido más el orden Sí, las cosas se han movido de cierta forma sí, las cosas se han movido de cierta forma pero nosotros estamos acá estamos listos en este five week mi equipo está listo y venimos a dar todo este fin de semana ¿no? y representando Perú y Latinoamérica como siempre como lo has platicado otras veces Gastón siempre hay mucha expectativa tu estilo es espectacular siempre sabemos que puede llegar un knockout muy vistoso en cualquier momento pero ¿cómo llegas tú a esta pelea? obviamente siempre hay presión cuando vienes de una derrota ¿no? y es el momento que te puede dar de brillar ¿no? ante alguien que está debutando en el UFC que seguramente tendrá que pagar un poquito pues también esa aduana ¿no? la primera pelea siempre es difícil para todos sí la primera pelea es difícil para todos pero Cortevius tiene varias peleas de MMA ¿no? y espero como te digo espero una pelea una buena pelea una pelea dura espero que salga que salga agresivo y sí este no no siento presión de la última pelea de experiencia de experiencia esta es mi tercera pelea del UFC y estoy disfrutando este momento al máximo y estoy listo para entrar en octavo en este fin de semana ¿podiste ir a Perú para este campamento o lo hiciste todo en Estados Unidos? todo el campamento fue hecho en Estados Unidos entre Team Alpha Men CSA y el niño el niño estuve entrenando también un poco con Gilbert y con todos los chicos por allá Hyder a mí no sé si lo conoces el chino también hay Contender Series entonces sí hemos estado trabajando mucho con distintos equipos pero pero sí no se pudo dar la oportunidad de ir al Perú esta vez pero la vez pasada sí pero sí hemos estado en casa más que nada concentrados en esta pelea campamentos muy diversos entre Alphamel famoso por la lucha hay con el niño hay muy buen jiu-jitsu hay también buen striking ¿cómo piensas que llega esta mezcla que este Gastón Bolaños para esta pelea en particular ¿lo hiciste pensando en Courtavius o pensando en tu propio desarrollo? en verdad hace cinco semanas hace seis semanas tenía otro rival distinto este campamento ha sido yo sabía que iba a pelear este 9 de noviembre todavía no sabía con quién hasta la pelea con Courtavius se vio creo que hace cinco semanas exactamente antes de la pelea no pero sí el entrenamiento siempre ha sido así estoy esperando dar la mejor versión de mí en las MMA sé que yo soy un striker pero y la gente sabe que es mi estilo y es muy emocionante pero esperen un estilo no esperen un peleador muy completo porque eso es lo que quiero demostrar eso es lo que vengo a demostrar y a ver obviamente estamos entrando en una rachita vienen peleas importantes para los peruanos ¿no? John Top va a estar peleando en Nueva York después José Ochoa debuta en este allá en China en Macao luego el Mudo Pinedo con el que has hecho campamento con el que has entrenado allá en Perú estará peleando bien importante allá en PFL hay que arrancar la racha con victoria ¿no? Así es entonces estoy esperando arrancar esta racha con una muy buena victoria ese fin de semana y sí arriba Perú hay muchas peleas importantes muchos 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 peleadores van tanto como en la UFC y otros en otros en otras carteleras como lo has dicho tú pero sí entre Perú siempre nos apoyamos y arriba Perú y vamos a salir a ganar y dejar la bandera en lo más alto de la UFC obviamente a los que somos tus fans de hace muchos años me gustaría que fuera con un codo giratorio pero ¿cómo me imaginas? ¿cómo visualizas esa esa victoria el sábado? ¿cómo cómo piensas que puedes ganar? Visualizo siendo mejor en todos los en todos los aspectos de esta pelea sé que sé que este rival trae buenas cosas y solamente es hacer mi game plan y hacer las cosas que yo tengo que hacer estoy estoy más preocupado en lo que yo voy a hacer más que lo que él voy a hacer tenemos en mente y tenemos claro lo que las posibilidades que puede haber en esta pelea pero estamos más que nada enfocados en nuestro trabajo sea knockout sea decisión sea lo que sea esperen a un gastón Bolaños que va a salir a pelear muy duro y va a salir a dejarlo todo en el octavo año ya que mencionas esa parte me imagino que estudiaste lo que pasó en la última pelea ¿hay algo de lo que sucedió con Magui que dijeras fue un error mío ¿alguna situación en la que pudiste haber hecho algo mejor y que trabajaste en este campamento? no hay excusas fue una pelea dura sí hubieron ciertas cosas que no ayudaron a que el campamento sea lo mejor pero como te digo no hay excusas fui yo el que cometió esos errores esa noche y estoy he venido trabajando desde que esa pelea pasó para rectificar esos errores y espero y voy a demostrarlo este fin de semana bueno y finalmente un tema un poquito fuera de las peleas pero que me genera un poco de gracia este casi siempre que publico entrevistas etcétera contigo alguien comenta el topuria peruano cada cuando te comentan eso ¿no? ¿qué te hace sentir por ahí? fui a España el año fui a España el año pasado antes de que fuera campeón y no para no para decirle a la gente no soy Ilia y aparte yo soy mayor y este look lo vengo teniendo hace años no es algo que o sea no pero sí este felicitaciones para Ilia en su última pelea fue algo increíble sí sé que la gente dice que soy el topuria pero bueno pero no yo soy gastón poleño así que gastón poleño solo hay uno de uno buena identidad y obviamente con un bagaje como ya decíamos muy grande en el Muay Thai ya vienes de otras promociones importantes así que bueno ahí un poquito curioso hay muchos fans nuevos en países como España que están conociendo el MMA por Ilia y obviamente ha llegado mucha gente nueva ¿no? sí nunca ha habido falta de respeto en lo que te pareces a Ilia nunca ha sido así de hecho Ilia y yo nos seguimos en las redes sociales entonces sabemos quién somos yo sé quién es él él sabe quién soy yo no mucho respeto a su trabajo en las 145 libras en todo lo que viene haciendo en verdad es es admirable el tipo de trabajo que ha desarrollado en tan poco tiempo no en tan poco tiempo en el tiempo que he estado en la UFC en verdad y uno apunta a hacer hacer a eso a hacer ese tipo de cosas ¿no? así que es una es una inspiración y es un es un gran halado que diga sí eres así de ese tipo pero no como te digo yo soy peruano y yo soy Gastón Bolaños yo no soy de la UFC y yo soy Gastón Bolaños y este sábado una buena oportunidad para dar una declaración para decirle al mundo quién es Gastón Bolaños cuando la gente esté viendo la pelea así me siento exactamente así me siento así como te digo arriba Perú arriba Latinoamérica y vamos con todo hermano bueno Gastón vamos a estar viendo la pelea el sábado mucha gente va a estar pendiente obviamente todo Perú y ahí se está Latinoamérica que sea buen combate y estaremos platicando muy pronto muchas gracias hermano te agradezco mucho siempre siempre es un placer hablar contigo Carlos igualmente Gastón suerte